El tercero de los casos nos llega de parte de Carmen Machado y está de alguna manera relacionado no con la pregunta pero sí con la respuesta que acabamos de dar en el segmento anterior. Carmen pregunta cómo puede oponerse ella al cobro de una cuota extraordinaria no aprobada en la asamblea y tampoco reflejada en los avisos del público. Ella nos dice que en su comunidad se aprobó o están cobrando una cuota extraordinaria en dólares que no fue aprobada en la comunidad con propietarios por uno de los dos mecanismos, consulta por escrita o asamblea de propietarios. No se asentó un acta, simplemente hicieron una consulta vía WhatsApp de la cual algunos propietarios no estuvieron de acuerdo y además de eso, esa cuota extraordinaria no aparece reflejada o cobrada en ninguno de los avisos del público, sino que decidieron aprobarla, el administrador o la junta recibe el dinero y no sé si ofrece recibo o no ofrece recibo, pero no aparece reflejada en el aviso del público, no fue incluida. Esto ocurre en el año 2019 y a finales de 2020 la junta de condominio cambia de administradoras y cuando van a presentar los estados de cuenta, ella se consigue que en su recibo aparece incluidos los 70 dólares de esa cuota extraordinaria del 2019 que se aprobó o se lanzó y se intentó cobrar de esta manera. Por supuesto, ella ha pedido un soporte de esos 70 dólares que le están cobrando y no existe. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, sencillamente le enviamos un escrito al administrador o a la junta del condominio reflejando de esta manera la no obligatoriedad que tiene el propietario para pagar un concepto que ni fue aprobado en la asamblea ni apareció reflejado en el aviso del público. Hacerle ver a la administradora y en caso de que no lleguen a un acuerdo satisfactorio, porque a lo mejor la reparación es necesaria, a lo mejor lo que se está pidiendo es absolutamente necesario y es evidente, pero se hizo de la manera incorrecta. Y poder subsanar eso a lo mejor a través de una carta poder, donde el nuevo administrador con gallardía, con honestidad y con humildad decida que hubo un procedimiento errado y que hay que subsanar eso a través de una consulta por escrito y en esa consulta por escrito se consulte a la comunidad de copropietarios que están de acuerdo con hacer esa reparación, porque posiblemente sea necesaria, pero también hay que velar por la legalidad. No se trata de que querramos obstaculizar el trabajo de un grupo de vecinos que efectivamente quiere eso, quiere trabajar y hacer las cosas bien, pero no podemos hacerlo de espalda a la comunidad de copropietarios, no lo podemos hacer en violación a las reyes. Entonces tenemos que ir por una parte haciendo y mejorando y practicando, pero por la otra cuidando la legalidad, porque esto puede traer consecuencias a futuro y nosotros no la conocemos. Entonces eso es lo que quiero explicarte. Si no logras conversar con la administradora para que pueda hacer una consulta por escrito y ratificar si están de acuerdo o no con hacer esa reparación o esa mejora, que a lo mejor ya muchos han pagado y no hay un acuerdo necesario que arrope a toda la comunidad, pues tú podrías de alguna manera pagar el importe del aviso de cobro explicando por qué excluyes esta cuota de 70 dólares. Pero todas las soluciones de los conflictos comienzan con la conversación. Antes de demandar, converse. Antes de hacer juicio sobre un tema, converse. Antes de pelear, converse. Y después que usted tenga claro cuál es la situación que está planteada, por qué lo están pidiendo y que a lo mejor usted puede colaborar con la resolución del caso, es estupendo y hasta ahí va a llegar al conflicto. En caso de que no sea posible resolverlo, pues haga uso de su derecho de propietario y pague exactamente lo que está aprobado en asamblea y pague exactamente las cuotas de condominio que le suceden, excluyendo aquellas cantidades que no hayan surgido de la aprobación de la comunidad de copropietarios. Y esto es un tema que tenemos que velar todos por qué ese sea el cumplimiento. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia, este condominio no sirve, este condominio no funciona. Aquí las cosas no las hacen bien, pero tampoco contamos con la participación de los vecinos, dando aportes, en lugar de criticar, decir, bueno, mire, esta es la crítica, pero tenemos que hacer esto, vamos a consultar, yo me ofrezco. Si no dan respuesta, levantar las firmas de los propietarios que se necesitan para hacer una petición, convocar asambleas. Tenemos también, además de presentar nuestros reclamos, tenemos que dar soluciones y actuar. Esta es la manera en que nosotros podemos resolver un tema común. De esta manera le damos respuesta al caso de Carmen Machado, relacionado con la obligatoriedad de pagar cuotas extraordinarias que no han sido pagadas en asambleas y tampoco han sido reflejadas en los hábitos de copropie. Gracias. 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 Gracias.